Tiflis, la capital de Georgia, es un lugar vibrante y encantador que ofrece una mezcla única de historia, cultura y belleza natural. Situada en medio del pintoresco paisaje de las montañas del Cáucaso, Tiflis es conocida por su encantador casco antiguo, su moderna arquitectura y su cálida hospitalidad. Como popular destino turístico, Tiflis tiene mucho que ofrecer a los viajeros. La ciudad es rica en historia y arquitectura, sus calles empedradas están bordeadas de encantadores edificios que combinan influencias medievales, neoclásicas y de la era soviética. Los turistas que visitan Tiflis pueden explorar sus numerosas atracciones, como la fortaleza de Narikala, que ofrece espectaculares vistas panorámicas de la ciudad, la Catedral de la Santísima Trinidad de Tiflis, una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo, y la bulliciosa avenida Rustabelli, con sus tiendas, cafés y teatros. Gracias a su creciente popularidad entre los viajeros, Tiflis también ha experimentado un aumento de las infraestructuras turísticas.